Conociendo a Jesús, que fue un niño como yo. Niños y niñas, vamos a conocer a una persona muy especial. Él se llama Jesús y es un niño como tú. ¿Se acuerdan ustedes de la Navidad? ¿Quién nació en Navidad? Esta es la familia de Jesús, que vivía en Nazaret. María fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús. José cumplió el mandato de Dios para acompañar a María. Y Jesús fue un niño como tú, que estuvo en la barriga de su mamá y que nació en Navidad. Jesús creció. No asistió al jardín, pero se quedaba en casa con su mamá María. Ella le enseñaba cada día acerca de Dios. Respetaba la naturaleza. Ayudaba a los niños cuando lo necesitaban. Aprendió carpintería como su padre José y así lo ayudaba. Y rezaba mucho. Pero Jesús, ya de joven, realizaba muchos milagros. Niños y niñas, Dios nos tiene un gran amor a cada uno de nosotros. Es por eso que nos mandó a su único Hijo Jesús. Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo. Tómalo, tuyo es y mío, no. Tómalo, tómalo. Tuyo es y mío, no. Colorea la imagen de Jesús niño con un marco para que lo adornen con sus huellitas del color que deseen. Ahora, te mostraré una lámina en donde Jesús aparece buscando a sus padres. Con el dedo, ayúdalo a elegir el camino correcto. Pinta el camino que lleva Jesús donde sus padres. Niñas y niños, ustedes también pueden ser como Jesús. Cuando obedecemos a nuestros padres, ayudamos y mostramos amor hacia los demás. ¡Gracias!